También, dar cuenta de que ella obtuvo un puntaje regional. ¿Me permites partir por las damas? Sí, me acuerdo. ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, Fernando ya contó su historia. Cuéntanos la tuya. Tú fuiste puntaje regional en lenguaje, me decías. Sí. ¿Te lo esperabas? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres estudiar? Cuéntanos un poco de lo que has vivido hoy día. En rigor, ayer te enteraste, pero hoy día me imagino que fue lo más emocionante porque se hizo público todo esto. ¿Cómo estás? Muy bien, Inés. La verdad es que no me lo esperaba, pero sí a principio de año hice como un buen ensayo. Mi primer ensayo tuve un puntaje súper alto, pero después comencé a bajar. En todos los ensayos que hacía fui bajando mucho el lenguaje. ¿Y te asustó eso? Sí, me asustó porque llegué hasta los 640. Entonces después, ahora viendo la PSU, me sentí como más cómoda y la terminé bien. Entonces ya estaba segura de que iba a tener un buen puntaje, pero tampoco esperé que sea regional. Y lenguaje tampoco es como a mí fuerte. A mí lo que más me interesa siempre ha sido la ciencia. Ya. ¿Y cómo te fue en ciencia? También me fue bien. Te fue bien. ¿Y tu puntaje regional de cuánto fue en lenguaje? 786 puntos. Perfecto. Sí. ¿Y tú quieres estudiar medicina? Ingeniería en biotecnología molecular. Eso, una tremenda carrera que la rectora ahí dijo, wow. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Es una ingeniería relativamente nueva, vinculada al área médica? ¿Qué cosa? La biotecnología básicamente está presente en todo. Ya. Es un área que se desarrolla más que nada lo que es investigación científica. Y abarca muchísimos aspectos. A mí me gusta mucho la ciencia. Y me gustan como las tres ciencias duras. Y biología, química y física. Y para mí esta carrera integra bien las tres ciencias. Y una carrera, me imagino, de pocos cupos, ¿o no? ¿O es así? De pocos cupos. Por lo tanto, necesitas harto puntaje. ¿Te alcanza con lo que...? Sí, sí me alcanza. De hecho, estoy... El último matriculado el año pasado fue con 702 puntos y yo paro la carrera pondero 746. Ah, estás bien arriba en el... No sé, sí. ¿Y se estudia dónde? ¿En la Chile? En la Chile. Perfecto. Mira, qué interesante, ¿eh? ¿Te sientes contenta? ¿Te cambia un poco la perspectiva de la vida? Y se los voy a preguntar a los tres. Este hito, digamos, que marca un poco esta etapa, este proceso de pasar de la secundaria a la enseñanza superior, el hecho de ser puntaje regional como que motiva, como que te hace ver lo que viene de otra manera. ¿Sientes que es distinto el haber estado en esta instancia y tal vez el no haber estado? Yo creo que sí, porque es como un reconocimiento al esfuerzo que hemos estudiado durante los cuatro años, porque yo no soy muy buena estudiante, no me preparé específicamente para la PCU. Pero sí, durante los cuatro años he ido como todo el rato poniéndome las pilas en las clases. Y aprovechando más que nada eso. Entonces, como que esto lo que hace es decir, no, mira, sí, sí, está bien tu trabajo. Entonces hay que seguir así, haciendo lo mismo que uno ha hecho tu tiempo. Perfecto. En el fondo deduzco que la clave es ser constante en el estudio, no pretender hacerlo en un periodo muy acotado de tiempo. Exacto. Hay que ser bastante delicado. Porque al final lo único que trae eso es estrés, es más nervios. Entonces al final le puedes jugar a uno una mala pasada. Perfecto. Y tú dices en los cuatro años de la enseñanza media, ojalá mantener el ritmo o de segundo o de tercero hay que ponerle firme la pata al acelerador. O es necesario que sea constante y parejo en los cuatro años. El estudio, digo yo, la preparación. Al menos a mí, yo como que me puse más las pilas entre tercero y cuarto. Ya. Pero también tenía que ver con un cambio en las asignaturas que teníamos que me gustaban más. Ya. Entonces, no sé, al menos a mí como que el truco para estudiar o todo eso es buscar aquello de lo cual me gusta estudiar. Perfecto. Entonces, a mí eso me ayudó mucho en las notas lo que es tercero y cuarto medio. A mí no, se me hizo más difícil el tercero como a la mayoría. De hecho subió mucho mi promedio precisamente porque eran asignaturas que me gustaban más. Perfecto. Y tu énfasis en la preparación estuvo puesto en ciencias siempre me imagino, ¿no? Porque tu carrera es de esa área, no era tanto el lenguaje. Por lo tanto, entiendo que fue más fortuito este puntaje regional o fue también producto de que le metiste harta pasión al estudio en esa asignatura. Es que el lenguaje, al menos en el liceo, hacíamos como varios ensayos durante las mañanas. Y ahí como que fui, esa fue toda mi preparación. Y fui viendo que en realidad me iba bien en esto, entonces... Resultó. Sí. Don Francisco Órdenes Vega. A tu mamá la conocen mucho, estudiantes que fueron a reforzarse en matemáticas porque es una persona que está muy vinculada a quienes muchas veces sienten un déficit en esa asignatura y habla muy bien de ellas. Me imagino que tú no tenías problema de matemáticas. Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Tú fuiste en el puntaje en matemáticas, no? Sí, relleno de matemáticas. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está la vida hoy día después de esto? ¿Te lo esperabas? ¿Qué vas a estudiar? Háblanos un poco de lo que viene. O sea, sí, como que me lo esperaba, no mucho, porque igual me intentaron contactar ayer en la mañana, al almuerzo, y no pude contestar. Entonces, me dije, me avisaron como a las 6 o 7 de la tarde. Y yo, me llamaron a un par de universidades antes y yo pensé, cuando me llamaron a las 6 o 7 de la tarde, yo pensé que era una universidad de nuevo. Y recién me vine a enterar porque, la verdad, yo al ver mi puntaje no me lo esperaba porque yo esperaba más y como que no me sentí tan conforme con mis resultados en un principio. ¿Cuántos puntos fue? 795. Perfecto. Y cuéntanos así en la intimidad, porque siempre los chiquillos que son puntajes regionales, nacionales, reciben estos llamados que son como de los futbolistas, cuando son buenos los llaman los empresarios. ¿Qué te dicen en ese llamado? ¿Nos enteramos que tuviste tal puntaje? ¿Te ofrecen algo? ¿Cómo es esa interacción? Al principio, las universidades me parten felicitando por el gran rendimiento y después me preguntan si me interesaría su universidad o si tengo alguna opción de carrera, cual es la que sea en su universidad, si está dentro de mis postulaciones. Entonces, ahí uno acorda a los intereses de cada uno, responde frente a esas preguntas y ve si Chile es corta o no, más que nada. Perfecto. ¿Y de qué universidades te llamaron? ¿Se puede saber? ¿Y te interesaba alguna de esos llamados? A mí una me llamó una, si no me equivoco, la Católica de Valparaíso y Valparaíso no está dentro de mis opciones, como ciudad más que como universidad, así que ya fue descartada de una. Y después la otra que me llamó fue la Diego Portales, que esa no está dentro de mis opciones, entonces tampoco como que pude escuchar mucho de sus ofertas. Perfecto. ¿Tú quieres estudiar dónde entonces, Pancho? Ojalá, Medicina en la Chile o la USACH también puede ser otra de mis opciones. Perfecto. En Valdivia creo que también hay Medicina, ¿no? Sin parte de la carrera. ¿No están tus prioridades? No, no. Sí o sí, Santiago. Ya, ella quiere decirte. Medicina. Interesante. Yo me enteré, vamos a tirar este brazo querido Fernando, estamos en vivo y en directo. Tú estuviste un año de pasante. ¿Dónde estuviste? ¿Te cambió un poco la perspectiva de la vida el dejar este bypass en tu país, retomarlo? Y ahora, bueno, me imagino que vas a seguir estudiando en Chile, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia, si es que no invadimos tu privacidad, obviamente, estimado. Sí, está bien. Yo estuve un año, el año 2015, de intercambio en Japón. Bueno, cuando le cuento a todo el mundo, todos quedan en Japón. Es como extraño porque la mayoría se va a países de Europa o a Estados Unidos. Y yo, bueno, cuando era más pequeño siempre tuve un interés por cosas distintas. Y la verdad es que yo creo que Japón a todo el mundo no lo deja indiferente. Siempre es un país que, o es como entre vanguardista o sus tradiciones, siempre es como muy único. Entonces, yo por eso me interesé mucho por todo el desarrollo que tienen y la capacidad que tienen de mezclar como lo antiguo con lo moderno. Y bueno, hablando más de la experiencia en sí, yo creo que todo intercambio en cualquier país, en cualquier lugar, hasta en una ciudad. O sea, cuando uno va a vivir a otro lado que no es su familia, no es su hogar, no es a lo que estás acostumbrado a vivir, te produce cambios en la perspectiva de la vida, ya sean, no sé, quizá algunos más evocados en ciertas áreas. Y yo, la verdad, cuando me preguntan concretamente qué es lo que te cambió, me cuesta un poco decirlo. Pero sí puedo sentir esa influencia que me dejó en cuanto al trabajo que hace uno personalmente con las cosas que le gustan. Por ejemplo, yo en Japón vi mucha disciplina de parte de la gente, mucha fuerza colectiva. Allá soy un país que, bueno, como la mayoría sabe, es un país disciplinado, es un país que la gente es como, no sé si decirlo, como un grupo, no piensan tanto individualmente. Son súper sacrificados con lo que hacen y como que velan por el bien común. Entonces, cuando llegué acá y me doy cuenta cómo a veces la realidad de Chile, cómo es el chileno, me doy cuenta de, chuta, dónde estuve, dónde estoy ahora. Y bueno, hay cosas buenas y malas, pero la experiencia me sirvió mucho para darme cuenta que uno tiene que esforzarse para conseguir las cosas que quiere. Perfecto. ¿El modelo de ellos para llegar a la universidad es parecido al chileno? ¿Hay que rendir, digamos, un proceso de admisión, de pruebas, de test, como le quieras llamar, o es muy distinto? En Japón, para empezar, nosotros, yo estaba como en un tercero medio, como un equivalente de tercero medio. Y allá, desde que estuve en tercero medio, nos empezaron a poner clases donde teníamos que ir, por ejemplo, a averiguar a salas de computación, acerca de carreras, siempre incentivando y tratar de orientarnos a nuestras áreas. Yo estuve en un curso, estuve en una escuela que era municipal, de un pueblo que no era tan grande, tenía 30.000 habitantes por ahí, y yo estaba en el curso donde la mayoría quería ir a la universidad. En Japón me sorprendió mucho el hecho de que la gente no, los jóvenes de nuestra edad, no estaban tan preocupados de ir a la universidad, algunos más que otros, pero los que no estaban preocupados no era un problema, tenían mayores opciones, tenían institutos, tenían... Entonces, no era como, no, todos tienen que ir a la universidad, no. Y en cuanto al sistema de ingreso a la universidad, yo me acuerdo, yo hacía ensayos de pruebas para entrar a la universidad con mis otros compañeros, porque yo logré manejarme con el idioma, entonces me decían, oye, ¿quieres venir a probar? Ya. Y allá los test eran de todos, o sea, yo me acuerdo, habían como si fueran PSU de psicología, de filosofía, de economía, de biología 1, biología específica, había muchos tipos. Entonces, por lo que yo tenía entendido es que para entrar a la universidad uno tenía que directamente, en cierto periodo, comunicarse con la universidad y con un proceso de entrevistas, proceso de cartas de recomendación y exámenes específicos que la universidad te daba, y según la universidad la dificultad era distinta, y tenías que presentar todo eso y ahí uno, si quedaba, no... Lo que quiero decir es que en realidad no era como acá, que es una PSU única para todos los chilenos, no es un sistema único de admisión, allá es mucho más dinámico, es mucho más especializado, si un niño quiere entrar a una academia de música, quizás no le pidan ni siquiera rendir pruebas de matemáticas, por ejemplo. Le pidan sí, no sé, demostrar su talento de alguna manera. Es más vocacional que cerebral, en realidad. Claro. Mariana, ¿cómo cambia la vida para ti hoy día? Porque ustedes son adolescentes o jóvenes ya, en realidad no son adolescentes, son jóvenes de una generación de chilenos y chilenas que ha vivido un proceso bien distinto al que viví yo y al que vivieron los que hoy día tienen 30, 35 años. Ustedes son hijos de la revolución pingüina, lo conocieron, se empaparon de todo esto, son niños y niñas que han nacido en un régimen democrático, más allá de lo que ideológicamente piensan. ¿Qué perspectivas tienes tú al formarte profesionalmente y después cómo retribuir, digamos, lo que vas a hacer para con los demás? ¿Te quieres venir a tu región? ¿Quieres ir a otro país a aprender más? ¿Cómo te proyectas ya en la enseñanza superior y a través de este puente que no todos cruzan y qué es el de la educación, el paso de la secundaria a la enseñanza universitaria? La verdad, yo desde chiquitita siempre pensé que sí o sí me iba a ir a la universidad. Era un objetivo permanente. Y que sí o sí después iba a ser un posgrado. Tienes bien trazado el camino en ese ámbito. Desde muy chica lo tenía todo absolutamente claro. También me fui fuera de Chile un tiempo. Entonces me fui con mi mamá que ella también fue a ser un posgrado afuera. Entonces para mí lo de viajar fuera del país para seguir especializándome ha sido como lo que quería hacer durante prácticamente toda mi adolescencia. Entonces yo tengo absolutamente como claro que terminando mi carrera yo quiero viajar a seguir especializándome para después poder ejercer de una manera como mucho más específica lo que a mí me gusta. Perfecto. Directamente. Tú eres alumna del liceo, o eres ya alumna del liceo San Felipe que se ha caracterizado por sacar generaciones que son porcentualmente muy vinculadas a la enseñanza superior. Tiene mucho nivel de inserción. Bueno, te llevo a ese tema porque hoy día también está muy cuestionado el concepto de calidad. ¿Cómo evalúas tú, más allá de la pertenencia a tu liceo, la calidad de la educación chilena en esta etapa, en la etapa secundaria y lo que eso deja para encarar el proceso que viene después? ¿Eres crítica? ¿Estás conforme con la calidad de la educación chilena en general? ¿Por lo que has experimentado y por lo que te has informado también? Bueno, como todo, siempre va a tener fallas. Eso es como... Es seguro. A mí al menos lo que es la PSU encuentro que... O sea, he visto muchas personas que por el tema de dedicarse a la prueba han dejado de hacer muchas cosas que les gustan. Entonces hay personas que entran a la enseñanza media asustados y no aprovechan lo bonito que es la etapa precisamente porque saben que al final de esta tienen que rendir. Y eso muchas veces hace que uno pierda... Como que mete mucha presión la PSU en el fondo, crees tú, ¿no? ¿No te deja mucha libertad de disfrutar otras cosas? Es que hay personas que saben que es una cosa más y que van a poder, pero hay personas que entran con miedo. Por ejemplo, a mí al principio me pasó que yo no estaba en el San Felipe. Entonces me decían, no, pero es que te tienes que cambiar, es que te tienes que cambiar porque después viene la PSU, entonces yo me tuve que cambiar precisamente por la prueba. Y estoy súper contenta con el cambio que hice realmente. ¿De qué colegio te fuiste al San Felipe? Del Antuán. Estuve primero en medio en el Antuán y después me cambié los últimos... para empezar los últimos tres años en el San Felipe. Y efectivamente, ¿no da lo mismo estudiar en uno o en otro colegio hoy día en la realidad regional y chilena? No, no da lo mismo. Y eso es algo que debería solucionarse, que no todos tendrían que dejar así como un grupo para poder rendir en el futuro. Perfecto, te entiendo. Te quiero preguntar lo mismo a ti, Francisco. No sé si estuviste toda tu enseñanza media en el San Felipe o llegaste en séptimo, pero un poco lo mismo que le preguntaba a Mariana. ¿Cuál es tu mirada de la educación? Tú eres un buen alumno, ustedes son buenos alumnos en rigor, son el arquetipo de los buenos alumnos, pero me imagino que su realidad les permite saber de que no todos son iguales, hay quienes tienen más y menos capacidad. ¿Cuál es tu mirada, tu enfoque más bien de la educación chilena hoy día y particularmente de la regional, Francisco? O sea, partiendo por lo que es nuestro entorno, el liceo, como nos enseñan y todo, sí es bueno porque por algo tuvimos estos resultados, pero tampoco el liceo permite o deja el espacio para que uno como persona se pueda recrear o hacer cosas que a uno le gusta porque de repente ahora en cuarto medio salimos cuatro días a las seis de la tarde, era agotador. y nos deja tiempo como para hacer las cosas que a uno le gustan, más encima que en ese tiempo libre que nos queda tenemos que aprovechar para prepararnos para la PSU extra, entonces es como súper agotador toda esta instancia, sobre todo tercero y cuarto medio, porque bueno, si uno se preocupa desde primero medio, incluso desde ahí uno se puede empezar a agotar y todo. Pero viéndolo así como la realidad de Chile en general, es como bastante igual, es bastante desigual porque obviamente hay unos colegios que son muy buenos, otros que son demasiado, como que no son tan buenos y entonces que hay una brecha tan grande y una prueba tan, o sea que en una PSU básicamente hay colegios que si uno no estudia por fuera y solo se queda con lo que le enseñan en el colegio no van a rendir bien. Afortunadamente nosotros tres que estamos acá presentes estábamos en un liceo que si no hubiéramos preparado nada y solo no hubiéramos quedado con los que no hubieran enseñado el liceo, hubiéramos podido optar a un buen puntaje de todas maneras, entonces igual en la realidad regional también existen bastante igual esa desigualdad entre los colegios. Bueno, yo les voy a preguntar, me llamó mucho la atención lo que dijo Francisco y que es un ruido, como lo digo yo, permanente en los alumnos de media, no solo de cuarto, que es el poco tiempo libre que hoy día tienen los chiquillos y las chiquillas, están demasiado atorados tal vez por no poner una palabra más dura, algunos dicen casi esclavizado de los estudios. Vamos a abordar luego, a vuelta de esta... ¿Vamos con emociones clandestinas ahora o no? ¿Ah? ¿Emociones clandestinas o no? Vamos con emociones clandestinas en una tocata que hicieron en la radio de la Universidad de Santiago, si es que la vemos, y luego seguimos con Mariana, con Fernando y con Francisco hablando de educación y de sus resultados en la PSU. Bueno, estamos con Francisco Órdenes Vega, Fernando Rodríguez Gómez y Mariana, perdón, Brunet, no te pregunté nunca tu segundo apellido, pero Millar, por parte de madre. ¿Dónde estuviste todo esto con tu madre? ¿En qué país estuviste con ella? En España. En España. Sí. Fue una buena experiencia y bueno, ¿no? Sí. ¿Pudiste...? ¿Eras muy chica o pudiste...? Yo le preguntaba al Fernando la diferencia que hay entre Chile y Japón en el ámbito académico. Chile con España igual tiene mucha diferencia, ¿pudiste apreciarla? Sí. Igual me fui de muy chiquitita. La diferencia no la noté tanto como de salir de acá y llegar allá, sino al revés. Porque llegué acá a Chile con 13. Perfecto. Entonces pasar ahí, llegar acá a lo que es octavo, no, fue un cambio fuerte. Perfecto. Delante, lo único que me quedó pendiente de la pregunta, claro, tú dijiste claramente, termino mi carrera y quiero inmediatamente estudiar, ir a hacer un posgrado o lo que sea fuera de Chile, y tu retorno a Chile sí o sí o eventualmente te podrías quedar en distintas partes del mundo aprovechando, digamos, tu experiencia de salir del país. ¿O tienes como meta volver a tu país a ejercer tu carrera? Yo creo que principalmente la idea es esa, es volver a mi país y ver qué es lo que puedo hacer, cómo puedo contribuir a través de lo que voy a hacer en ese momento. Perfecto. Pero tengo que ver cómo se desenvuelven las cosas, porque las ciencias acá en Chile todavía no tienen el peso que deberían tener y que en muchos países sí está. Entonces dependiendo de cómo esté la situación, tengo que ver. Perfecto. Voy a partir por Francisco para hacer el circuito del reloj al revés, pero ustedes vayan preparando la respuesta. Hoy día se habla mucho de gratuidad, Francisco Ordenes, un concepto que tiene muchas interpretaciones, que algunos lo condicionan, que algunos lo politizan, en fin. Yo no quiero meterlos en el ámbito político, quiero que simplemente me digan desde el corazón qué es lo que entienden hoy día por gratuidad en enseñanza superior y qué te parece de que exista gratuidad condicionada o no en este ámbito, digamos, de los estudios. No sé, igual el hecho de la beca de gratuidad ayuda a que igual haya más equidad a lo largo del país, porque hay personas que de repente les puede alcanzar el puntaje para entrar a tal carrera, pero la verdad es que viendo el costo que tiene, su familia no lo puede pagar y tiene que optar por otra que sea más barata. Y lo cual, eso es bastante injusto. Y la gratuidad es una beca que permite que exista igualdad entre una persona que puede pagar esa carrera y otra que no. Entonces, eso me parece que está bastante bien. Y las condiciones que tiene, si bien todavía no abarca todo lo que es el país, igual no podemos, tenemos que ser sinceros y no podemos sacar la plata de cualquier parte. Por eso tiene que ser como un cambio paulatino, no podemos llegar a decir ya vamos a dar gratuidad a todo el país de una, porque no sería realista tampoco. Tiene que ser paulatino como se ha ido haciendo. Pero desprendo de tu argumento que estás a favor, digamos, de que el concepto se instale, de que en definitiva esta lógica que tú planteas de que quién no tiene las lucas, obviamente, condicionándolo tal vez al puntaje, tal vez a muchas cosas, estudie gratuitamente. Que no sea tema de las lucas que tengas tus viejos en definitiva, porque ese es el punto. Perfecto. Vamos con Mariana ahora para, me salto a este orden. Mariana, ¿qué opinas tú del tema también y del debate que se ha generado en Chile en torno a la gratuidad en el último día? Lo mismo que decía Francisco, la gratuidad. Básicamente la importancia que tiene realmente es poder darle la oportunidad a muchas personas que antes no la tenían para sacar su carrera universitaria. Porque de hecho, aproximadamente un 30% de las personas que desertan el primer año es por falta de recursos. Y son muchas las personas que necesitan o que toda su vida se han preparado para algo, como para que después lo económico no los permitan desarrollar su carrera. No sé si también estoy a favor de la gratuidad. Muy bien. Don Fernando Rodríguez, fuerte y claro. Bueno, esto de la gratuidad es algo que en el fondo nosotros tuvimos en algún momento, hace mucho tiempo y lo perdimos con todo el tema de las privatizaciones, con todo lo que se implantó en cierto punto de nuestra línea de tiempo. y volver a recuperarlo yo creo que es algo que todos en algún momento añoramos. O sea, los padres sobre todo, que son los que tienen que sacrificarse y poner de su bolsillo. Yo creo que la gratuidad, como bien dijeron, es algo que va a ser paulatino. No puede ser algo tan repentino. Pero yo por ejemplo, personalmente, opino que a veces como que se le niega mucho el acceso a becas a algunas personas porque no califican para ciertos percentiles, no sé, clasificaciones, en cuanto al rango socioeconómico y a veces se olvida mucho a las personas que quizás no tienen tan baja situación económica, pero si bien tampoco es algo que sea que puedan llegar y pagar una carrera, porque acá en Chile la educación es súper cara. Y esto de que haya ahora gratuidad además, yo creo que es algo maravilloso. O sea, algo que nosotros teníamos en algún momento. Muchos de nuestros abuelos estudiaron gratis en la universidad y con una educación de calidad. Entonces, volver a incorporarlo me parece que es algo excelente. Perfecto. Otra pregunta colectiva. Voy a partir de nuevo por Francisco. Y a propósito de lo que tú decías, a ti te llamaron de ciertas universidades y tuviste la libertad y democráticamente la elección de decir no, porque mi objetivo, mi corazón, mi gran aspiración es estudiar medicina en la Universidad de Chile como prioridad uno o en la Universidad B como prioridad dos. ¿Qué opinión tienes en términos de la proyección de un estudiante que tiene ese nivel de convicciones entre la enseñanza pública, vale decir, las universidades estatales tradicionales y las universidades privadas? ¿Crees que unas son mejores que otras? ¿Da lo mismo? ¿Es un tema de trayectoria? ¿Por dónde va la diferencia, a grosso modo, desde tu perspectiva, Francisco? O sea, en la carrera de medicina, por lo tanto, o sea, por lo menos, el tener, este ver en una universidad u otra, la valoración que tiene una u otra tampoco es tanta la diferencia. O sea, igual un médico, si una persona cualquiera escucha que lo va a operar o lo va a atender un médico de la Chile o tal universidad, igual puede ser que en él genere como preferencia por el de la Chile o por el de la universidad más tradicional. Ya, pero igual hay otras carreras que, por ejemplo, trabajan más empresas donde ellos, puede ser que sí les interesa la universidad, entonces van a preferir uno que estudie en una universidad estatal o en una universidad con prestigio, que sabe que como que se van al tiro a la segura para contratar a alguien que ellos estiman que esa universidad los preparó bien. Entonces igual, el estudiar en una universidad u otra, igual como que influye de cierta manera en el futuro, no en todas las carreras. Claro, y te lo pregunto, que bueno que hablamos de medicina, porque hay una universidad privada, entiendo que es la Universidad de los Andes, que tiene una escuela de medicina muy buena, tienen incluso una clínica propia, pero así todo tú sigues priorizando una universidad pública, en este caso la Chile, ¿cuál es tu segunda opción? La USACH, por ejemplo. Por un tema de trayectoria, en el fondo. Y por ejemplo, igual tengo entendido que la universidad mayor, que una privada, tiene un laboratorio, tiene como muchos implementos para la carrera, con mucha tecnología, y eso incluso se lo arrendan a otras universidades para que lo ocupen, porque la tecnología que ellos manejan es muy buena, a pesar de que sea una universidad privada, esa tecnología incluso puede ser que no la tengan ni la Chile, ni la universidad de mayor prestigio. Ya, perfecto. O sea, no es un tema de etiqueta en tu caso, es un tema de trayectoria fundamentalmente. Te gustaría ser médico de la Chile o de la USACH. Sí. Bueno. En el caso tuyo, Mariana, entiendo que tu carrera no es tan abundante, digamos, en otros planteles, pero ¿qué te pasa también con esta diferenciación o con esta realidad que hay en nuestro país, que es un sistema público estatal y un sistema privado de formación universitaria? A mí la verdad me sucede como lo mismo que Francisco, que más que nada elijo la universidad a la que voy a estudiar por la trayectoria. Tú te vas a la Chile, ¿no? Sí, también. Sí, porque a mí parecer es como la universidad que tiene más afianzado lo que es esta carrera. Y estudiando aquí, eso me abre muchas puertas para lo que es como mi objetivo final. Y la búsqueda de posgrados, también entiendo que no da lo mismo estudiar en una universidad privada que en una como la Chile, que tiene una red, me imagino, mundial de alianzas con universidades que también facilitan un poco esa parte, ¿no? La relación internacional igual es importante. Sí, es algo sumamente importante al momento de elegir en qué universidad uno va a... En el caso de tuyo no hay una segunda opción? No. No, solo esa. Es esa. En segunda opción tendría también la USACH. Ya. Y como tercera sería la Universidad de Concepción. Ah, pero hay, digamos, hay otros planteles, digamos. Sí, pero serían como esas tres. Ok, es más acotado que en el caso de estos chiquillos. Y para ti, Fernando. ¿Cómo era la pregunta? El tema de tu mirada, tu opinión en rigor de la enseñanza universitaria pública, estatal y de la privada. Y bueno, claro, como todos dicen, y como la mayoría tenemos tan metidos quizás en nuestra cabeza, las universidades públicas y estatales y las tradicionales generalmente tienen este mayor prestigio que, bueno, no sabría si realmente un médico de la Universidad de Chile, un médico de alguna universidad privada, tengan tanta diferencia en cuanto a sus capacidades, porque yo creo que eso obviamente es lo principal. Pero sí existe este, ¿no es cierto?, esta idea de, este concepto de que las públicas son mejores, las estatales son mejores, a pesar de que quizás últimamente se ha hablado de que, o sea, bueno, no sé si se ha hablado, pero yo he escuchado mucho de amigos que están estudiando y que, por ejemplo, a veces las universidades públicas tienen ciertos problemas con, ya sean tomas, paros, o que sus recursos no son tantos, y que a veces los estudios en tales universidades son un poco, son más sacrificadas, teniendo en cuenta, no sé, algún problema de infraestructura, por ejemplo, porque a veces las universidades privadas te aseguran y tienen de las últimas tecnologías. Pero no existen generalmente en las privadas. Entonces, en ese ámbito hay mucha gente que, yo creo que últimamente más, que tiende a mirar universidades privadas simplemente por el hecho de que es una opción que de alguna manera te genera más seguridad en ese ámbito. Yo personalmente... Pero no es un tema de elitismo, para que le quede claro a la gente, uno no estudia en una universidad por un tema de élite, lo estudia porque hay como todo un recorrido, toda una historia, toda una trayectoria, obviamente, en ella, ¿no? Sí, hay varios factores, yo creo, tengo amigos que tanto que estudian en universidades públicas como en universidades privadas, y hay universidades privadas que también tienen prestigio, pero la Universidad de Concepción, que es una universidad privada, que es como tradicional, pero es privada. La católica también. No es pública, en rigor, tienen una figura en la misma universidad austral, claro. Se han ganado su prestigio y también su reconocimiento a nivel internacional, pero hay universidades privadas que están naciendo, por ejemplo, como bien decía Francisco, la Universidad Mayor, que yo también he oído muchas cosas buenas, que también están ganando cierto nivel dentro de las universidades. Entonces yo creo que ese concepto de que las públicas son necesariamente mucho mejores que las otras, es muy ambiguo, o sea... Es subjetivo. Es subjetivo. Pero también hay un tema importante, Francisco y Fernando, porque en el tema de la formación de la Chile, una universidad laica, y la católica, universidad católica, digamos, confesionaria, hay también el tema valórico en el ejercicio de la medicina, y los llevo solo a una contingencia. Hoy día hay aprobada una ley de aborto en tres causales, y hay objeciones valóricas o de conciencia que no dan lo mismo al momento de que tú te formes en la Chile o te formes en la católica. Eso también es un tema, ¿o no? Sí, porque obviamente, o sea, yo me imagino que la universidad católica, siendo católica, va a defender su postura de que no está en contra del aborto y de que eso no sería ético, cosas así. En mi parecer, yo pienso que esa ley de aborto debería aprobarse, entonces tampoco podría estudiar en una universidad que me imponga lo contrario, porque yo no estaría de acuerdo, lo cual no sería como grato estar ahí. Entonces, igual eso es como un tema que me impide que la católica, o sea, está dentro de mis opciones, pero no es la primera, no es exactamente lo que quiero. Está la Osach, que también es laica, claro. Va a salir uno de ahí. Este tema, sobre todo, se pone... Ustedes, tú, estás tú en la disyuntiva de ver cómo encara esa situación. El tema del aborto es súper un ejemplo para ver, ustedes, qué van a ser futuros médicos, de qué manera eso incide o impacta en su vida, ¿eh? No es como médicos solamente, sino que también como personas. Bien, ahora Nacho, para escuchar el último tema y despedir a estos chiquillos para que vayan a celebrar, a disfrutar de su... ¿Ah? Depeche Mode. Ah, la versión en vivo. Depeche Mode, esta es una versión en vivo en Berlín, Alemania. A propósito, el 21 de marzo, creo, llegan a Santiago nuevamente. Escuchemos a los Depeche Mode. Cuando no era Patagón, hace 23 años, que tienen dos minutos de libre disposición, igual que en los debates políticos, para rematar el programa. Dos minutos Mariana, dos Fernando y dos Francisco. En esto hay que ser bien ecuánime, seguramente deben estar pensando qué parta él, qué parta ella, no qué parta él. Vamos a partir por la Mariana, porque siempre las damas tienen ese derecho cuando están en minoría, como en este caso. Así que Mariana, dos minutos para que usted redondee, diga lo que quiera, salvo garabatos, pero lo que quiera pensar, yo te voy a decir tiempo Mariana y te digo punto final. Por favor, estimada, muchas gracias por venir también. No voy, la verdad, no sé qué decir. Básicamente, o sea, si alguien como de Nuestra Dama está escuchando, que hay que puro ponerle empeño a lo que están haciendo, buscar qué es lo que les gusta y seguir por eso, porque en el fondo hace que el camino sea mucho más ameno. No sé, ¿qué más puede ser? Agradecer a mis profesores, sobre todo, a mi familia. Hay unos profes de Liza, ¿qué es el profesor del tuyo? Luis Rodríguez, profesor Luis Rodríguez, profe de lenguaje, justamente. Él es de Conce, esas familias, no, son de Los Hornos, el hermano director de Un Día que en Conce. Buen profe. Sí, sí, buen profe. Y mis profes de lectivo también, que no les he ido a agradecer. ¿Qué ha sido lo más emocionante de esta etapa de egreso? La licenciatura, las fiestas del día viernes, ¿cuál ha sido el momento como más de piel que te ha sacado un poco de tu rutina, más allá de que seas o no emotiva? ¿Ha habido algún hecho de ahora, del instante que terminaste las clases y de hoy día que haya marcado un poquito tu corta vida? Yo creo que más que la licenciatura o la gala en sí fue como la semana previa a eso, cuando todas estaban así como al último momento. Estábamos con ensayos, con Fernando estábamos en el coro del liceo también. O sea, teníamos ensayos ahí, había como otro número artístico. Entonces, al menos a mí la licenciatura me gustó porque participé en varias cosas, también ayudé a escribir el discurso. Entonces, como que esa semana para mí tiene muy buenos recuerdos. ¿Te quebraste en la licenciatura o no? Después, cuando salí. Pero en el momento de la licenciatura no. Solamente cuando una amiga mía gana un premio. Cuando saliste del... Del gimnasio. Si terminó la cuestión y vamos a salir. Lo que le pasa a mucho cuando... Aunque ahí se genera la liberación definitiva. Sí. Gracias, Mariana. Francisco, también. Pues diga lo que quiera, menos garabatos. Gracias. Yo quiero partir igual agradeciendo a mis profesores quienes fueron muy importantes en todo este trayecto educativo que yo tuve. O sea, para decirlo y reconocerlo. Más que nada agradecer a... Yo que tuve el puntaje regional de matemática a tres personas específicos. Quienes fueron mis profesores Guillermo Quezada, Julio López y bueno, también a mi mamá que siempre me estuvo acompañando. Patricia Vega. O sea, igual... Sin ellos yo siento que no hubiera rendido lo que rendió hoy en día. Les debo mucho, así que... Les digo muchas gracias a ellos. Y... También a una profesora que... que siempre me supo escuchar y... Y nos aconsejó mucho, sobre todo, que nuestro profesor electivo, Patricia Millar. Ella igual una súper buena profe que... que no... nos acompañó, no... nos ayudó en todo este trayecto de la PSU. Ella fue súper preocupada. Igual, agradecerle a ella. Gracias, casi. Bueno, como palabras finales... Dos minutos nomás. Bueno, partir por... Gracias a... a mis profesores, ¿no es cierto? A mi liceo, a mis profesores de electivo, no sé, a los mismos que... a los mismos profesores que tenemos todos. El compañero, los tres, claro. A mi profe Lucho, a mi profe Pati de electivo igual, al profe Julio, y... Bueno, a muchos profes más, la verdad, a todo el liceo. Y... Bueno, también a las personas que... Yo creo que sin ellas no pude haber logrado esto. Mi abuelo, que en paz descanse, que desde pequeño... Él me... Siempre me entregó motivación por el conocimiento, los libros, siempre me regaló muchos libros. Mi tía, Susana, que no sé si me está escuchando, ella siempre me motivó por el tema de la independencia, por el tema de hacer lo que uno quiere y buscar siempre más, de desarrollarse. A mis padres, a mi mamá, a mi papá, que ellos siempre me entregaron conocimiento y siempre se preocuparon de que fuera una persona que... que esté centrada en lo que quiere. Y bueno, a toda mi familia, la verdad, a mis abuelos igual, a mi hermano, a todos. Bien, pues qué bueno, chiquillos agradecidos. A ver, ahí sí. Ha sido súper desordenado este programa, pero bueno, la situación lo ha meritado. Yo les quiero agradecer, Mariana, el haber aceptado estar acá, lo mismo que a Fernando, ya Francisco. conozco mucho al papá de Francisco, algo conocía a Fernando, una relación... Fueron compañeros con mi hijo mayor en algún momento, Mariana no la conocía, pero igual, ha sido un placer conversar con ustedes, que les vaya muy, muy bien y cuando vuelvan como profesionales, como candidato, como simples chiquillos que retornan a su región y tienen ganas de decir algo, la radio va a estar siempre dispuesta. Mucha suerte, que pasen unas lindas fiestas y que el 2018 y los años que vengan sean realmente brillantes para ustedes. Muchas gracias. Yo le agradezco a Ignacio por la parte técnica que estuvo ahí poniendo música y sincronizando los micrófonos en esta desordenada tertulia que termina. Nos vamos. Mañana a las 7 en punto tenemos una nueva cita con punto de vista y al mediodía, 12.30 en rigor, las noticias en Radio 45 Sur. Muy buenas tardes a todos y nos vemos mañana.